Margarita, tras dos años de haber sido declarada la pandemia en nuestro país, el presidente Iván Duque anunció que desde el próximo domingo primero de mayo se levanta el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados. Carlos Reyes, ¿hay excepciones para su uso? ¿Qué otras medidas anuncia el presidente? Hola Catalina, buenas tardes. Pues es un paquete de medidas contemplada dentro de la extensión de la emergencia sanitaria que aplicará a partir del primero de mayo y por dos meses más. Pero otras medidas que se toman y una de las más importantes es la eliminación del uso del tapabocas en espacios cerrados, medida que se toma luego de la eliminación de este mismo elemento de bioseguridad en espacios abiertos. Sin embargo, esta vez contempla varias excepciones. Una de ellas es mantener esta medida dentro de los espacios de clase de los niños en espacios cerrados debido, dice el ministro de salud, a los bajos índices de vacunación dentro de la población menor de edad en Colombia. Otra eliminación que se hace es la de la norma que hacía obligatoria la presentación del carnet de vacunación para ingreso a algunos establecimientos de comercio como espacios masivos y también la derogación de la estrategia PRAS. Una estrategia con la que el gobierno nacional desde el año 2020 inició el rastreo de pruebas positivas de COVID-19 y también el aislamiento. Más detalles de estas medidas que rigen en el país a partir del primero de mayo en el siguiente informe. El presidente Iván Duque hizo el anuncio muy temprano para iniciar la eliminación de su uso en Colombia en espacios cerrados, luego de haberlo hecho en espacios abiertos. Vamos a empezar a desescalar medidas no farmacológicas. La medida empezará a regir a partir del primero de mayo y fue tomada luego de conversaciones con la Organización Mundial de la Salud y tras evaluar las condiciones actuales de la pandemia en el país, pero preste mucha atención porque hay varias excepciones. El uso del tapabocas seguirá siendo una obligación en los servicios de salud, hogares geriátricos, espacios cerrados escolares y en todo tipo de transporte público, incluido el aéreo y marítimo, pero además seguirá siendo una obligación en las regiones del país que no presenten avance importante en la vacunación. Estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40% de dosis de refuerzo. A la fecha, 596 municipios no superan el 70% de la inmunización y ahora tendrán el reto de incrementar esfuerzos en esa materia para poder acogerse a esas medidas. Es muy importante de progresar en el esquema de vacunación, todavía necesitamos ampliar la cobertura de vacunación, subir en los refuerzos y vacunar a los niños que no hace falta por vacunar. El otro elemento que acompañó a los colombianos por varios meses fue el carnet de vacunación. Las nuevas medidas del gobierno también contemplan que su presentación para ingreso a eventos masivos ya no será obligatoria, así como a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas y museos. Medidas que buscan generar un mayor optimismo, una mayor actividad social, actividad económica, tener un mayor disfrute de los espacios y ámbitos sociales y ir pasando esta página compleja y dura de la pandemia. Las condiciones para viajeros internacionales quedarán así, presentar el carnet de vacunación con esquema completo y si no está vacunado debe presentar una prueba PCR negativa no mayor a 72 horas o una prueba antígeno no mayor a 48 horas. En todo el país también se eliminarán medidas de bioseguridad que han sido decretadas desde el inicio de la pandemia, pero solo se mantendrán en espacios y servicios de salud. Todas estas medidas se aplicarán en 525 municipios que son los que cumplen las condiciones que ha dado el gobierno. Información desde el norte de Bogotá, Carlos Reyes, Noticias Caracol. Carlos, ante el levantamiento de estas medidas consultamos a epidemiólogos para conocer su opinión y sus recomendaciones para evitar nuevos brotes de COVID. ¿Qué dicen los expertos? Carolina Zanabria. Margarita, buenas tardes. Lo que dicen los expertos, los epidemiólogos, es que esta decisión debe ir acompañada de campañas para generar sensibilización sobre el uso de tapabocas y aunque los niveles de vacunación en el país ya hayan alcanzado por lo menos el 80% de la población con al menos una dosis, el 70% de la población con dos dosis y los 11 millones de colombianos con dosis de refuerzo, hay que seguir considerando otras medidas, pues advierten que hay variantes del virus que siguen circulando. En la siguiente nota les contamos. La decisión de eliminar el tapabocas en espacios cerrados en Colombia era lo que muchos estaban esperando. Aunque esta decisión ya esté tomada, algunos epidemiólogos advierten que debe haber cautela. Personalmente considero que era importante generar una campaña de sensibilización a las personas para hacerles entender la importancia del uso del tapabocas en general para protegernos de infecciones respiratorias y también para hacerle entender a la gente las excepciones. Sin embargo, otros coinciden que el Plan Nacional de Vacunación ha sido todo un éxito para eliminarlo. Un mensaje de optimismo teniendo en cuenta el éxito del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, así como el comportamiento epidemiológico de la pandemia, donde hay una reducción sostenida de cifras relativamente bajas. Estas decisiones del gobierno manda una decisión correcta. Si ya hay más altas coberturas de vacunación no es necesario tapabocas en espacios cerrados. Siempre tener en cuenta buena ventilación. Las excepciones han generado polémica. Epidemiólogos consideran que está bien que se mantenga el uso del tapabocas en lugares como centros de salud, lugares geriátricos y espacios cerrados en instituciones educativas, pero no apoyan igual el levantamiento en centros de esparcimiento nocturno. En las discotecas y en los sitios de esparcimiento nocturno debería revisarse la medida para pedir el carnet de vacunación y hacerlo obligatorio en aras de evitar posibles brotes. La decisión del gobierno deja en sus manos el usar o no el tapabocas, pero siempre teniendo en cuenta las restricciones que quedan. Si se siente seguro usando tapabocas, úselo. Y si tiene síntomas respiratorios o enfermedad de base, use tapabocas. Estar pendiente de los niveles de contaminación del aire. Cuando la contaminación está alta es conveniente usar tapabocas, sobre todo personas con enfermedad de base. Medidas como ventilación de espacios cerrados, lavado de manos y no aglomeraciones van a seguir siendo importantes. Buena ventilación en salones de clase o en oficinas. Buena ventilación. Dos, evitar aglomeraciones, conservar la distancia física. Tres, no perder la costumbre del lavado de manos. Es importante no olvidar que la vacunación, especialmente las dosis de refuerzo para protegernos contra las formas severas de la enfermedad, son claves sobre todo en personas mayores. Los epidemiólogos también reiteran que no solo podemos infectarnos por COVID, sino también por diferentes infecciones respiratorias que están circulando en este momento y que afectan especialmente a la población pediátrica. Por eso es importante redoblar la vacunación en esta población y evaluar el lugar en el que usted se encuentre. Ahora, el factor más importante es la ventilación. Si usted está en un espacio cerrado, sin ventanas ni puertas abiertas para que circule el aire o con personas con síntomas respiratorios, es mejor seguir usando el tapabocas. Gracias.